Efectivamente, nosotros como socios, como dueños del club que somos todos los jerecistas, y en este caso los socios de la peña a la cual yo represento, pues creemos que es necesario ayudar al club en estos momentos tan complicados que hemos pasado. No hemos salido de una pandemia, bueno no hemos salido hoy, está en una pandemia sanitaria y económica y lógicamente pues había que ayudar al club. Y entre todos hemos hecho una recolecta y nos hemos sacado el bono PENCEPT. Con 500 euros, poquito a poco, vamos ayudando al club entre todos. En nuestra peña somos ya más de 100 socios, de los 100 han participado 50, y la idea es a ver si ya para el mes que viene o el otro podemos, con los otros 50, sacarnos otro bono. Hombre, por supuesto, y además que esto es un dinero que tampoco es un dinero a fondo perdido. Es un préstamo que se le hace al club y que el club se compromete mediante contrato a devolverlo en cuatro pagos, por lo cual es un sacrificio que se hace, porque tienes que soltar ese dinero, pero lo vas a recuperar. O sea, desde aquí animamos a todos los jerecistas, incluso a jerecistas que no son socios del club, que se lo pueden sacar perfectamente, a otros colectivos, en fin, toda la ayuda que venga, de quien venga, es bienvenida. Hombre, evidentemente que te ayuda, el que es jerecista de corazón y 10 de este club, lo hace vaya el primero o vaya el último, aunque estemos en la última categoría, de hecho empezamos la última, pero el estar primero te motiva para ayudar y seguir remando en la misma dirección, claro. Gracias. 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 Gracias.